Tras denunciar ser víctimas de acoso sexual por parte de profesores, hace exactamente un mes, estudiantes de la Universidad de Guanajuato, en su campus León, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se quejaron, denunciaron haber sido de nuevo revictimizadas por la instancia responsabilizada de atender sus casos. La que decidió el rector general que así lo hiciera, es la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario. Esta situación, donde las preguntas que hicieron los integrantes de esta comisión hicieron sentir incómodas a las jóvenes denunciantes, obligó a la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que había estado un poco al margen del caso, dejando que fuesen las instancias universitarias las que atendieran esta situación. Bueno, ahora la Procuraduría de los Derechos Humanos decide que es necesario un curso, una formación, una capacitación, mejor dicho, en materia de género y de atención a víctimas para esta Comisión de Honor y Justicia. Incluso el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Alex Caldera, informó en un comunicado que se trataría de una capacitación de 200 horas, cosa que corrige el secretario general de la Universidad, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa. De esta información estuvo pendiente y estuvo buscando las entrevistas mi compañera Tere Segura, quien se encuentra en la línea telefónica. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues sí, para comentarte que el secretario general de la Universidad de Guanajuato, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, pues nos confirma esta intervención que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos en el caso de las denuncias de acoso de las estudiantes de la División de Ciencias Sociales en el Campus León. Y bueno, esta intervención consiste en que la Universidad de Guanajuato, pues tiene que suspender los procesos de revisión y de análisis de cada uno de los casos denunciados para... Sí, bueno. Bueno, bueno. Está detrás esta denuncia. Perdón, perdón, que se cortó un poco, Tere. Me quedé en que se detienen los procesos para... Sí, la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues emite un dictamen de la Universidad de Guanajuato que se da en el análisis de cada uno de los casos de acoso sexual denunciados para que la Comisión de Honor y Justicia, pues, tome un curso en materia de... en temas de género, porque las denunciantes, como ya lo comentaste, pues consideraron que los... el proceso en cómo... en cómo la Comisión de Honor y Justicia lo llevaba, pues no era el correcto, ¿no? Que las estaban revictimizando desde cómo fueron llamadas a citar a una entrevista. Nos comentaba el secretario general que previo al arranque de este análisis, la Comisión de Honor y Justicia citó a cada una de las denunciantes para que dieran mayores elementos para fortalecer sus denuncias, pero, pues, las denunciantes no sintieron que fueran bien atendidas, que el proceso fuera bien atendido conforme a tema de género. Y eso provocó que se volviesen a manifestar ya en el campus hace dos semanas aproximadamente. Bueno, pero aquí el tema interesante, Tere, es que de todo esto nos enteramos por una comunicación interna que el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Alex Caldera, circuló a principios de la semana pasada, donde ahí se habla de estas 200 horas de capacitación en materia de perspectiva de género y de atención a víctimas que impartiría derechos humanos, que fue lo que nos hizo ir a preguntarle al secretario general de la universidad. No parece que, pues, no hay mucha comunicación entre la rectoría general y el campus León, ahí hay cables cruzados, ¿no? Así es, lo que nos comentaba Héctor Efraín es que no se había dado a conocer la respuesta que da, porque estas capacitaciones aún no estaban definidas, que la Procuraduría de los Derechos Humanos solo emite la recomendación sin establecer temporalidad, sin establecer, de hecho, aclara que no es la Procuraduría de los Derechos Humanos quien va a impartir estas capacitaciones, ¿no? Y también precisa que no son 200 horas, que no sabe de dónde sacó esa información el director de la división, que él no está facultado para definir o determinar cuántas horas se van a capacitar. Literalmente nos dijo eso, hay que preguntárselo a él, de dónde lo sacó, pero eso no está definido. La recomendación solo viene en el sentido de que se capacite la Comisión de Derechos Humanos en esta materia y lo que nos dice es que esta semana el rector general Luis Felipe Guerrero Agrippino se va a reunir con diferentes asociaciones y organismos como las Libres, que encabeza Verónica Cruz, incluso con las académicas que han estado muy pendientes del tema para definir y para que les ayuden a determinar, a analizar cómo habrá que hacer este proceso de capacitación y quiénes podrían ser quienes impartan estas capacitaciones, ¿no? Y sí, llama la atención que este comunicado se dé de manera interna, nada más que no se dé a conocer y bueno, hoy sabemos por qué se suspenden. Digo, se hace público porque a la hora que lo conocen los alumnos y todos los maestros, esto circula más allá de eso, ¿no? Mira, llama la atención otra cosa. En el comunicado, Alex Ricardo Caldera enfatiza que fue él quien solicitó que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General atrajera el caso. A mí me parece que eso también es inexacto, porque según recuerdo fue después de una reunión del grupo de alumnas con el rector general de la universidad, acompañadas ellas de Verónica Cruz, que se tomó esta decisión, que fuera la Comisión de Honor y Justicia. Así es. Porque bueno, como que no hay facultades de un director de división que depende de un campus donde hay un rector de campus, donde hay un consejo de campus y hay una Comisión de Honor y Justicia de ese consejo, se brinque toda esta instancia para ir hasta el Consejo General. Entonces parece ser que aquí todavía, insisto, hay líneas cruzadas, hay información difusa y confusa en el tema. Parece que no se ponen de acuerdo entre el campus León y la rectoría general. Así es, Arnoldo. Es correcta esa información. La decisión o la determinación fue tomada tras esta reunión de las estudiantes con la rectoría general y no a solicitud, pues, del director de la división. Otra cosa que a mí me llama la atención es esta recomendación que hace Derechos Humanos para que se capaciten en temas de género. Lo que a mí me hace pensar es, pues, es que cómo han resuelto otros temas, ¿no? Sin esta capacitación, sin esta perspectiva de género, cómo se ha resuelto a otras víctimas que no han denunciado estos casos porque han sido públicos y, pues, no se han dejado de lado, pero en otros casos que donde las estudiantes o las víctimas no se atreven a denunciar, pues, cómo ha sido, cómo se ha llevado su proceso sin que, pues, los responsables tengan esta capacitación que el secretario general afirma que independientemente de esta recomendación, la universidad tiene protocolos y que se capacitan constantemente en la materia, ¿no? Una de las cosas que nos dice es que la Comisión de Honor y Justicia que está revisando estos casos, que es experta en temas jurídicos, pero que sí les hace falta, pues, esta visión, esta perspectiva de género. Claro. Habla mucho de lo que se ha venido dejando de hacer a lo largo del tiempo, desde el caso Cala hasta la fecha. Tere, tienes además las palabras del secretario general Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa. Si te parece, las escuchamos directamente. Vamos a escuchar. Los procesos en la Comisión de Honor y Justicia están suspendidos hasta que no se lleve a cabo esta capacitación. ¿Qué recomendó Derechos Humanos tras, pues, una queja, llamamos así, de las denunciantes? Es correcto. La Procuraduría hace una recomendación. La Universidad de Guanajuato la acepta. Las recomendaciones que se suspendan todas las comparecencias, todo el procedimiento, hasta que la Comisión de Honor y Justicia, pues, no cuente con esta cualidad necesaria para atender la naturaleza de estos tipos de casos, ¿no? ¿Cuándo se emitió esta recomendación, secretario? ¿De la... ¿Del Derechos Humanos? Ajá. Fue el 5 de septiembre. ¿Esa fue la única recomendación? Es correcto. Es una recomendación, es un dictamen único, ¿sí?, que realizó la Procuraduría. Oiga, y preguntarle si no le correspondería haber dado, informado esta situación al rector general y no al director de una división, porque entiendo que el director de la División de Ciencias Sociales fue quien informa esto a la comunidad, ¿no?, sobre esta capacitación que van a tener. ¿No le hubiera correspondido al rector general? Bueno, en estricto sentido, no existe aún una definición de quién será el proveedor o cuándo se realizará esta capacitación, precisamente en la respuesta que el rector general le da a la Procuraduría con relación a esta recomendación, un componente de esa respuesta es que se acepta, con mucho gusto se acepta en beneficio de las personas que presentan las denuncias para asegurar que se cuenta con todas las condiciones necesarias e indispensables. Pero otro elemento de la propia respuesta que el rector general hace a quien emitió la recomendación, que es la Procuraduría, es precisamente que a partir de ahora la Procuraduría acompañará, la Procuraduría de los Derechos Humanos acompañará, pues, todas las diligencias que tienen que ver con la atención de este procedimiento, ¿sí? Es decir, la Procuraduría se convierte como en una entidad solidaria en la atención de este procedimiento, de hecho, yo tengo la instrucción del rector general de informar de cada elemento con que se cuenta de estos casos a la Procuraduría. Tengo la responsabilidad de notificar a la Procuraduría de Derechos Humanos de qué acción se va a realizar enseguida, de tal manera que un representante de la Procuraduría está presente durante, está presente acompañando a la Comisión de Honor y Justicia durante las siguientes fases del procedimiento. Es decir, eso es una excelente noticia. La universidad considera que esto todavía le da más salvaguarda a las personas que denuncian de que se tendrá, pues, la asesoría, el acompañamiento, que sin duda es experto en la entidad en el tratamiento de casos de violencia de género desde una perspectiva, valga decir nuevamente, de perspectiva de género. Tere, bueno, pues ahí está, ahí está la información. Yo creo que esta semana se definen todos estos temas y habría que estar pendientes. Me parece un antecedente muy relevante que la universidad acepte esta sugerencia de Derechos Humanos. Es más, que Derechos Humanos la haga, porque en la era Raúl Montero siempre ha sido muy, muy cuidadoso, incluso cauteloso, de recomendar a las instituciones públicas. ¿Y ya no tenemos a Tere? Bueno, ya perdimos la comunicación con Tere. Seguro de cualquier manera ahí queda el comentario y estaremos pendientes de este caso, por supuesto. Déjenme ir a una pausa.